¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvay y en este vídeo vamos a ver uno de los nuevos plugins de FL Studio 21 que es esta cosita que tenemos por acá, el Vintage Phaser que funciona bastante sencillo pero podemos conseguir cosas muy interesantes ¿Te interesa? Quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo Este plugin es mucho más interesante, mucho más potente de lo que aparenta a simple vista en un momento más voy a explicarles por qué, porque tiene ahí unas opciones ocultas pero esto es parte de FL Studio 21, si todavía no lo has visto, no sabías que ya había salido y quieres saber cuáles son las principales novedades, te voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha porque existe Luxverb, existe también por ahí diferentes cosas en el playlist, en el browser y más así que vamos a ver entonces lo primero para poder ejemplificar aquí las cosas, verlas y oírlas voy a utilizar un diente de sierra que como tal vez ustedes sepan, los dientes de sierra son una de las principales fuentes de sonido para crear cualquier cosa, no pads, leads, bajos, ya saben, es una de las formas de ondas más utilizadas y nos va a permitir visualizar qué es lo que le está haciendo al sonido Muy bien, entonces un Phaser, realmente lo que está pasando es como si fuera un filtro digamos un filtro tipo notch o tipo banda rechazada que se va moviendo de forma constante, va subiendo, va y viene y puede ser solamente una frecuencia, pueden ser dos, pueden ser tres, que va ahí de forma sincronizada entonces eso es, podría decirse básicamente un Phaser si yo genero aquí una nota vamos a poder ver de este lado como hay algunas frecuencias que está atenuando y otras que deja pasar normalmente no porque esto suena esto suena así no todo parejo, pero si le pongo el Phaser empezamos a ver por ejemplo aquí nuestra frecuencia y sube un poco y va bajando pero vamos a ver los controles para empezar de, vamos a ir ahora del lado derecho tenemos el nivel de mezcla del efecto aquí estamos escuchando el sonido original y aquí estamos escuchando únicamente el sonido que está siendo procesado y si lo dejamos a la mitad es mitad y mitad porque tenemos la señal procesada la señal original y cuando las estamos combinando como tienen ciertas diferencias por cancelación de fase empieza a haber movimientos otra de las cosas que tenemos acá es ruido blanco ok, porque esto es una emulación analógica a final de cuentas tenían un poquito de ruido así que podemos elegir qué tanto ruido queremos que aparezca o si queremos que el ruido solamente se manifieste en el momento en el que entra audio también podemos hacer que nuestra señal se convierta en monofónica ok, forzarla a que sea monofónica pero vamos a empezar entonces del lado izquierdo como dijimos un phaser es una especie de filtro que tiene un rango de movimiento con estas dos perillas yo puedo definir ese rango de movimiento puedo seleccionar cuál va a ser la frecuencia más baja a la cual va a llegar y cuál va a ser la frecuencia más alta a la cual va a llegar y si yo lo pongo por ejemplo así muy cercanas unas de otras el movimiento se va a notar muy poco si yo lo pongo así más exagerado el movimiento va a ser más evidente aquí lo pueden ver me va moviéndose va subiendo y una vez que llega al tope comienza a bajar si queremos que esto sea más marcado y que se note más podemos aumentar el nivel de feedback porque toma la señal ya procesado con el phaser y la vuelve a reinyectar a la cadena aquí es el sonido como más transparente y aquí se nota mucho más esa reinyección ahora va a una cierta velocidad que va lenta si nosotros queremos cambiar esto podemos mover aquí esta perilla que es la perilla de speed de velocidad vamos a dejarlo ahí a una velocidad que sea mucho más fácil visualizarlo y oírlo ok porque no hemos terminado todavía de este lado luego tenemos aquí este botón que es el botón de alta calidad si queremos que los cálculos y el sonido que nos entregue sea de mejor calidad aquí ya se puede ver mejor el rango de movimiento que tenemos puedo ponerle por ejemplo ahora que solamente se mueva del lado superior aquí ustedes pueden definir el rango que quieran incluso lo podemos poner inverso es como si estuviera invirtiendo la fase de esto y tenemos esto que es un modo muy interesante es un modo manual es decir en lugar de definir solamente una frecuencia mínima y máxima y que esto se mueva de forma automática yo puedo automatizar esta perilla de hecho es lo más recomendable automatizarlo de alguna manera porque normalmente el movimiento que haces es como este pero tal vez yo lo puedo esto por ejemplo poner en un peak controller o en un envelope controller y que esto se mueva de manera rítmica ¿no? ok así que tenemos esa opción manual que está bastante interesante pero para seguir demostrando las demás cosas lo dejamos automático ok en la parte de modulación ya vimos que esto es la velocidad de ese filtro podemos hacerlo de manera libre que como pueden ver en la parte de aquí arriba a la izquierda está en hertz podemos ir a un cuarto de hertz o menos de un cuarto de hertz y podemos subirlo hasta un máximo de 150 hertz que como esto ya es tan rápido ya se empieza a escuchar un poquito como frecuencia modulada ok estamos consiguiendo cosas interesantes luego tenemos aquí también para poder cambiar la forma de la oscilación lo normal es que sea una triangular lo podemos hacer más suave con una onda senoidal ok ahí lo podemos ver más claramente con este botón de acá podemos cambiar también la tensión ok para modificar ese oscilador que yo ya había seleccionado digamos que este es el normal y este es diferente ¿no? es como si como si solamente nos respetara un lado del ciclo y decía por ahí en el manual que esto se debe a que el original ¿no? el dispositivo original en el cual se basaron cuando tenía la batería baja empezaba a modificar el oscilador ya no lo sacaba tan limpio o tan bien definido lo cual pues bueno es un dato interesante lo tenemos aquí esto que es para la fase ¿no? en qué sección queremos que esto empiece a oscilar también podemos seleccionar oscilaciones distintas para el canal izquierdo y derecho lo cual obtiene un procesamiento como que generamos estéreo muy interesante o con ponerle poquito ya lo podemos visualizar y se escucha y también lo podemos hacer que vaya sincronizado al tempo así si yo también muevo el tempo esto va a ir o más lento o más rápido a diferencia del modo libre ok ahora lo que tenemos aquí de este lado es un delay este delay es podría decirse que común y corriente pero es un delay análogo o analógico más bien es decir que si yo hago cambios en tiempo real voy a voy a encender aquí el delay ahí pueden ver el botoncito incluso se ilumina esto y vamos a seleccionar aquí podemos poner lo que vaya de acuerdo al tempo o no vamos a ponerle por ejemplo aquí medio segundo ¿no? que sería por acá y le vamos a poner el feedback ok vamos a ponerle ahora que vaya de acuerdo al tempo vamos a ponerle algo por acá y vamos a darle todo el mix entonces es el volumen del delay aquí podemos darle también un poquito más de estéreo para que haya un retraso entre el canal izquierdo y el derecho y aquí podemos filtrar esto podemos dejar pasar más frecuencias altas o con este podemos cortar las frecuencias bajas por ejemplo vamos a ver que está muy estamos cortando las frecuencias más altas o aquí podemos hacer que suene más oscuro de hecho si yo hago algo como esto solamente estamos escuchando el primer delay y lo demás ya no lo escuchamos de que está tan filtrado ahí está y también tenemos esto que dice keep pitch es decir que si yo estoy moviendo el tiempo estoy manteniendo el pitch es decir el tono del sonido pero si yo lo apago podemos obtener esos efectos y por ejemplo si yo le pongo un delay muy alto perdón un feedback alto para que esto esté el delay ahí eternamente aunque podemos conseguir esas cosas bastante interesantes pero bueno no deja de ser un delay y con esto aparentemente ya terminamos pero ahora sí es donde viene todavía la mayor personalización y es que no se ve pero esto de acá son opciones avanzadas y nosotros le podemos dar clic a este engrane y nos va a mostrar algunos controles adicionales y es que tenemos por ejemplo aquí esto es una especie de ecualizador nosotros podemos seleccionar una frecuencia y a esa frecuencia darle un mayor impulso esto es como si fuera un ecualizador tipo low shelf es decir algo como esto yo selecciono una frecuencia y lo que esté por debajo de esa frecuencia le puedo subir o bajar el volumen que bueno en este caso es solamente subir subir el volumen ok selecciono digamos por aquí alrededor de vamos a decir que el máximo son 650 hertz y a esos 650 hertz le doy un boost de 7 decibeles es como si fuera bass boosted le estamos dando más frecuencias graves podemos también aquí filtrar las frecuencias no podemos meter un filtro paso alto también podemos eso es para el feedback luego también podemos ponerle aquí este filtro paso alto al feedback para que si aunque esté muy alto no suene tan metálico fíjense si yo lo bajo ahí es como más discreto y aquí se notan más las frecuencias bajas por ejemplo lo notamos acá están las frecuencias bajas si yo lo hago aquí las estoy filtrando y aquí la diferencia entre estos dos es que los dos son filtros paso altos pero este es para el feedback y este es para el sonido en general como pueden ver si yo lo subo este que era la frecuencia más grave se atenúa un poco ok luego tenemos esto que estos dos controles que son para poder controlar el rango en el cual se mueve esta que es la parte de la velocidad del LFO si yo le esto normalmente viene hasta abajo significa que la frecuencia más más alta bueno en este caso está sincronizado al tempo son 150 hertz ok y el mínimo es muy muy lento pero si yo le muevo yo puedo hacer que esa velocidad mínima sea más alta no así tengo como que más resolución en el rango de frecuencias que yo quiero pero el máximo siempre va a ser 150 ok y con esto lo que nos va a dar de acuerdo al manual aunque yo veo que está generando algo realmente distinto es que si yo tengo un movimiento este le voy a déjenme le quito el estéreo para que solamente veamos una ok cuando yo estoy aumentando el nivel de velocidad va a disminuir el rango o la amplitud de movimiento si yo lo bajo fíjense como disminuyó o no mucho la amplitud pero la subo y estamos moviéndonos en todo el rango pero lo bajo y tarda mucho más en hacer todo ese movimiento es como si estuviéramos multiplicando esta velocidad ok y luego tenemos esto que son el escalado del LFO es decir yo ya tengo cierto movimiento ahí está y otra vez aunque yo ya seleccioné un mínimo y un máximo yo puedo hacer como multiplicar como estirar el movimiento de ese LFO mínimo y máximo y por último esta perilla de aquí abajo lo que va a hacer es que cuando yo le voy subiendo la velocidad el efecto se va a notar menos ¿por qué? porque si yo le pongo mucha velocidad obtenemos ese efecto como de tipo FM pero si yo lo subo como que la influencia es menor así a pesar de que es una velocidad muy rápida no está cambiando el tono del sonido así podemos obtener como que ciertos sonidos vibrantes como este pero no está cambiando el timbre ok ahí está entonces estos son todos los controles del Vintage Phaser hay algunos presets que pueden utilizar aquí simplemente le dan a las flechitas o clic derecho para seleccionar alguno y esto lo pueden aplicar en voces lo pueden aplicar en leads en guitarras en piano por ejemplo aquí fíjense tengo el piano vamos a ponerlo y suena bien con ese delay sin efecto suena así y le pongo el efecto que le puede dar ya sea que estéreo le puede dar movimiento puede darle ese tipo de delay o si incluso ya que se quieren ir más allá pueden ir automatizando muchos de estos controles y generar rolls o cosas por el estilo la verdad es que esta herramienta se me hace bastante interesante para lo que pueden conseguir pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí espero que les haya gustado gracias por haberme acompañado hasta el final de este video en un momento más escuchar una de mis canciones y nos vemos en la próxima adiós Gracias por ver el video.